¡Hola mis mamantitos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno chicas, pues os quiero enseñar varias cositas que compré el otro día que la verdad que algunas son de súper etiquetas rojas de Primark. Son muy poquitas cosas. Bueno, voy a empezar porque son poquitas cosas. Voy a empezar a enseñaros cuatro cosillas de ropita y luego otras cuatro cosillas de decoración y unas cuantas cositas de la página de Estello Azul de mi hija la mayor, Vanessa, que la verdad que me las he cogido por si os interesa. La podéis seguir por Instagram porque últimamente cada 15 días ahora está haciendo directo y las cositas que queráis la podéis elegir en directo, la dejáis reservada y eso que la veis vosotras en directo ya no es solo en una foto. Y la verdad que son cositas que están muy bien, son muy interesantes, sobre todo si os gusta el tema de las piedras porque es que a mí me encanta. Ahora mismo lo que llevo es todo de ella, los pendientes estos de ojo tigre. No obstante, os dejaré o bien una fotito o un trocito de vídeo para que lo veáis mejor de cerca. También me cogí este colgante de ojo de tigre, ojo de tigre y la piedra turmalina. Es que me encanta, siempre me gusta llevar algo. Y esta gargantilla que ella las hace personalizada también, podéis elegir la piedra y ella os la hace, que es de ágata. Como veo que no se ve muy bien, os dejaré fotitos para que la veáis mejor. Quedan divinas de la muerte porque es que a mí me encanta, es que son chulísimas. A veces llevo dos o tres gargantillas y una cadenita porque es que quedan chulísimas, la verdad. Todo es piedra, como he dicho. Así que venga, empezamos a enseñaros las cositas. Bueno, como estábamos con el tema de las piedras, como os he dicho, os voy a seguir enseñando cositas que tengo por aquí. Mirad, me he cogido, os dejaré debajo el tipo de piedra que es. Esta también de ojo tigre. Monísima. Estas piedras, ninguna son iguales. Unas vienen como más amarillitas, otras más marrones, otras más oscuras. La verdad que es que son monísimas. Son monísimas, chicas. Me he cogido esta, me he cogido turmalina, que siempre me gusta llevar también algo, contra el mar de ojo, la envidia. Nos trae energía positiva. Son unas piedras que la verdad que son combinables para verano, para invierno. Las piedras que se llevan todo el tiempo del año, todo, todo, todo y poca del año. Fijaros, chicas, para combinarlas, yo me las suelo poner también cuando me pongo el reloj y me las combino. Y están chulísimas. También me he cogido esta, me parece que esta es, ágata también. Sí, esta es ágata. Otro tipo de ágata, diferente a esta del collar. Monísimas. Esta es aguamarina. Que en cámara no sale bien, pero tiene así unos destellos en celestito. Monísima. Y esta se la he cogido a Miguel. Os voy a dejar por aquí abajo los nombres. Mirad qué chulería, porque los chicos también están muy guapos con las pulseras estas, ¿eh? Miguel siempre se combina dos o tres. También tiene nutturmalina, también tiene. El lápiz lazuli tiene otro también. Y es monísima. Bueno, pues estas serían las últimas pulseras que me he cogido. Yo digo, chicas, me las voy a probar que la veáis, me las voy a dejar ya puestas, porque son monísimas todas. Yo me las combino así. Chulísimas, chicas. Y en esta parte me voy a poner esta. Luego me he cogido esta también, que esta la hace ella. Fijaros qué mona. Monísima, chicas. Y luego me he cogido también la gargantilla esta, que yo le dije que me hiciera una de turmalina, que es que me encanta. Fijaros, ¿veis? Monísima, chicas. Monísimo para combinarlo. A mí me encanta. Bueno, eso por ahí. Ahora os voy a enseñar dos cosillas de ropa. Bueno, chicas, en H&M me cogí porque quería algo para el primer día de feria de aquí, para combinarlo con un vaquerito. No sé si este vídeo saldrá antes o saldrá el vlog antes. Igual modo, ya lo veréis. Que voy vestida con esta blusita. ¿Veis? Así de lejos parecen topitos, pero no, son corazoncitos. ¿Veis los corazones? Pues nada, es una tela así como un cre. Monísima, la verdad. Digo, pues mira, muy típico de feria. Bueno, luego también te lo puedes poner de noche porque esto me encanta, con una faldita así de polipiel o un pantaloncito de polipiel o el vaquerito, como he dicho antes. A mí me encanta la combinación. Fijaros, es así con el rizito este aquí delante, en la zona del pecho. Luego la manguita la tiene así con este lazo y la parte trasera de nido de abeja. Me parece una blusita súper ponible porque es negra y combina con, la verdad, con montones de cosas, con pantalones, con farditas negras. Y me parece monísima. Y luego la manguita tiene tiene la formita esta así de pliegue, como un poquito abombada. Y me parece una blusa monísima. En H&M, os dejaré los precios por aquí arriba. Bueno, siguiendo los chollazos de Primar, yo digo que son tres cosillas lo que he comprado. No iba buscando ropa ni nada, simplemente iba buscando algo de decoración y al final me traje esto. Con dos o tres cosillas, nada, tres cosas de decoración. Bueno, vi las camisetas estas retro, vintage, no sé cómo llamarlas, mezcladas con un poquito hippie. Es que me encanta, nada más que el tipo de letra, me encanta. Son estas camisetas así, que están por todas partes por Estradivario, creo que también la he visto, en Pull&Bear también. Y bueno, pues está la bien Primar. Es la talla S, que ya me la he puesto. Dejaré una fotito por aquí. Manguita, a pesar de que es corta, llega más bien hacia el codo, porque es una manga de caída, de caída lo que es la costura, llega de caída larga. A mí me parece monísimo con la luna, el sol, las mariposas, las flores. Es muy yo, es muy yo. Y no tenía precio. Y fui a preguntarle, el precio a las chicas, y me viene y me dice, un eurito. Digo, ¿cómo? Un eurito, me la llevo. Porque no había más de otros colores o de otro tipo así, pero de este rollo. Si no, me las traigo todas. Un eurito, chicas. Un eurito. Me la llevo. Me encanta. Bueno, y luego también vi esto aquí, transparente, que parece una camiseta larga, vestidito, vestidito. Esto no me lo voy a poner como vestido, porque esto es transparente. Y es en color marroncito. Y tiene así como destello brillantitos, como podéis ver. A mí me encanta esto por la noche. Me encanta. Me lo voy a poner a modo camiseta, con unos leggings, así que tengo de polipiel. Me encanta este rollo. Me pongo una básica en marrón, de tirante. Y me encanta, chicas. Bueno, pues estaba 12 euritos. ¿Y a cuánto está ahora? Un eurito. Vamos, que hasta la chica de la caja me dijo que súper compra acababa de hacer. Súper compra, chicas. Bueno, es la talla S, pero es que estira bastante. Ya me lo he probado, me queda muy bien. Así que eso, chicas. Me encanta así por la noche, que no se aprecia muy bien, claro. Pero es marroncita, con los destellos. Me encanta, chicas, un eurito solo. Bueno, eso por ahí de ropita, porque ya la verdad que es que no vi nada así que me interesaba. De todas formas, quiero mirarme algo en chain. Y ya está. Y lo que voy a enseñar son tres cosillas de decoración que estuve mirando por la zona de lo que son las fundas de cojín. Digo, ay, qué monada. Vi estas así, en color... A ver, ¿qué color? Como anaranjado, ocre, no sé, porque dorado no hay, porque mirad los monitos que son dorados, no, es como color, sí, anaranjado, de terciopelo, me parecen ideales. Bueno, pues me costaron 3,50. Chulísimos, chicas. Los quiero poner aquí en el salón, porque ya por fin, por fin, me han metido en el bajo de las cortinas. Voy a cambiarla. Quiero poner también la alfombrita que compré, que todavía no la he puesto, porque digo, bueno, ya acabó el verano y la pongo ahora así para otoño, aunque ese estilo de alfombra pega en toda época del año, porque son de esta así como de rafia. Y entonces ya quiero darle un poquito como más neutro el salón, así con cuatro toques. Cortinas que las vamos a poner, que ya os la enseñaré, la fundita de los cojines, la alfombra, como he dicho, ya lo veréis, y las dos funditas estas, porque al final he comprado dos nada más. Quiero mirar unos cojines también ese ahí, a ver qué tal. Entonces eso, lo que os digo, me traje las dos funditas solamente a 3,50 cada una. Me parece que tiene un tono súper chulo. Me encanta el color. Luego, como quería cambiar el jarrón con las flores que había, porque las que tengo ahora, porque me gusta más para rollo primavera y eso, no es que cambio yo mucho en cada estación de decoración, pero siempre a lo mejor como tengo para cambiar, porque es que tengo montones de cosillas de decoración, pues digo, mira, voy cambiando y no me canso siempre de ver lo mismo. Pues en otoño la verdad que nunca he puesto yo así los toques de otoño. Bueno, otoño que lo voy a dejar todo el invierno, claro, excepto la Navidad. Pero yo luego lo voy a cambiar ya luego hasta primavera no vuelvo a cambiar otra vez la decoración, los cuatro cosillas, vaya, para darle un toque. Os voy a enseñar el jarrón que tengo, que este de aquí, este hace años que lo tengo con esta florecita si hace ya menos tiempo, ¿no? Pero el jarrón lo hace siglos que lo tengo, pero la verdad que me va ideal para los tonos de decoración que tengo aquí en casa y eso, pero quería cambiar. Entonces, vi este en primar que me parece monísimo, es en color blanco, sí, tiene así como un poquito verde clarito, pero no, más bien blanquito, me parece monísimo con este relieve que tiene, chulísimo. Y luego vi también las ramitas estas que me parecieron también geniales de precio, que están a dos euritos. Digo, mira, para el jarrón ese pues yo pienso que va a quedar chulo. Yo pienso que va a quedar bien y además le va muy bien a la funda de los cojines esa que he comprado. Pues me traje esta ramita y me la traje también en este tono, así más marroncita, simulando así las flores secas y la verdad que no sé, me gustan estos dos tonos mezclados. Pienso que va a quedar muy mono. Así que ya os lo enseñaré a ver qué ta queda. Lo que sí os voy a enseñar es cómo queda la mesita que puse en la parte donde tengo los palés en la terraza. Os la voy a enseñar. Bueno, chicas, como os estaba diciendo, os voy a enseñar cómo queda la mesita y la ramita esa que compré también cuando compré la mesita la voy a enseñar. He cambiado también el centrito de la mesa de aquí de la mesa comedor de la terraza y me queda tengo que arreglar todavía la estantería de las plantas porque al final os he hecho caso y las he tirado. He tirado la que estaba mal porque me estabais diciendo todas que tenía una plaga así que lo que he hecho es tirarla. Tengo que volver a sembrar nueva que tengo que trasplantar alguna que tengo por ahí en casa he sacado algunos esquejes que están bien y los voy a sembrar y nada, no me enrollo más y os voy a enseñar la mesa. Mirad, aquí he puesto la ramita ¿veis? La ramita está simulando como más seca la he puesto aquí colgada que esto yo ya lo tenía y luego por la noche pues le he puesto la de esta de luces y la verdad que queda muy mona queda muy chula no sé decirme qué os parece si os gusta la mesita que yo tenía veis que os la enseñé ya en el tour este de la terraza que hice pues la verdad que nada más que nos juntemos aquí seis personas esta viene a ser chiquitilla entonces digo he visto en el bazar este de las tres plantas unas mesas que estaban genial de precio aunque no son igual pero a esta pero vamos el diámetro es el mismo y la altura y todo fijaros qué bien queda chicas ¿veis? que más o menos es que es igual prácticamente que son diferentes sí pero no para mí el gusto no desentona yo pienso que queda bien ¿qué opináis vosotras? entonces el pool lo he puesto allí y yo pienso que queda muy bien la funda de los colchones me gustaría que no fuera que fuera más neutra pero es que no las había así de colores liso pero bueno a unas malas también le puedo poner otras harapas así como esta de aquí abajo pero bueno tampoco no me no me disgusta pues lo demás aquí no no voy a hacer ningún cambio más o a lo mejor voy a quitar las velitas estas y poner unas que tengo marrones así más de invierno y no sé a mí me gusta cómo queda la mesa decirme en comentarios luego he cambiado también el centro de la mesita de aquí de Cometo de la terraza que os lo voy a enseñar le quité las flores blancas que tenía y le he puesto este centrito vamos el cacharrito es el mismo lo que le he cambiado solo esta de aquí chica que le he quitado las flores blancas como he dicho y he metido estas tres macetitas diferentes ya hasta que no lleguen los los adornos de navidad ya dejo esta bueno chicas pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy me voy a enseñar un poquito mejor lo que son las pulseras de lo de la página de mi hija y de todas formas algún día creo que vendrá ella y si queréis hacemos un mini vídeo no muy largo y ella os explica las cositas y os explica las propiedades de cada piedra y tal dejármelo en comentarios si queréis y nada pues me voy a despedir ya de vosotras que me voy a hacer la comidita y nada chicas espero que os hayan gustado las mini compritas que he hecho dejármelo en comentarios que me encanta leeros y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao